Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a estar testeando una contundente Gibson Les Paul del año 76, muy vistosa con ese color natural que tiene, los tres micrófonos le da una sensación como muy poderosa y también algo muy notable es que el dueño le hizo colocar una palanca de vibrato Kaller, era un sistema que surgió allá por los 80 y era una alternativa para la gente que quería instalar en una guitarra una palanca de vibrato con estas características, que no tuviera el agujero, digamos. Tiene los micro afinadores acá y consta de una pequeña morsa acá, al lado de la secuela. El sistema se comporta bien, mantiene la afinación bien, no es para efectos tan agresivos como tendría un sistema tipo Freud Rose, pero es más sencillo, por ejemplo, para colocar las cuerdas no hay que estar cortando la bolillita del extremo y rezando para dar la atención justa desde acá, cosa que yo odio. Bueno, en esta guitarra no tenemos ese problema. La bolillita, a ver, me acerco, a ver si se ve, bueno, las bolillitas están escondidas ahí adentro, o sea, no es necesario, no hay que cortarlas. Y tiene un montón de llavecitas Allen para ajustar los distintos parámetros que, por suerte, pude dominar. Hacía años que no veía una así, así que bueno, después acá tiene una llavecita extra incorporada que sirve como pulsador sí o no para el micrófono del centro. Otra cosa que me llamó la atención y que ahí estoy haciendo foco, en el bollo ese que aparece, nunca había visto yo una bolladura así en un micrófono y fue por un golpe intenso que recibió sobre la palanca. Bueno, se ve que fue una caída algo y golpeó con mucha fuerza y entonces dejó la palanca de hidrato, dejó su huella. Pero bueno, sin mayores consecuencias para el normal funcionamiento de los micrófonos. La guitarra ha sido reentrastada en el pasado por unos trastes que son anchos, pero más bien peticitos. Bueno, le hice una rectificación de los trastes, particularmente los tres primeros trastes estaban altos. Mejor dicho, más que los trastes era la madera estaba alta acá. Pero bueno, lo pude solucionar trabajando sobre los trastes. Le ajusté el tensor, la altura de los micrófonos y la altura de cada uno de los tornillos individuales de cada cuerda. La guitarra había venido en un estado de calibración calamitoso que hacía que no se luzca nada del sonido porque trasteaba mucho. Así que bueno, le di la altura que tenía que tener. Y bueno, fundamentalmente, esto que te comenté de la rectificación de los tres primeros trastes fue algo súper importante. La guitarra... Y acá, bueno, un tema sobre el cual yo hablo mucho. Ustedes han visto que yo no hablo tanto de maderas, sino hablo de pesos de maderas. Cuando vos pones una madera liviana, como si te dijera pino, por más que sea macizo, yo lo pienso así. Es como que son maderas menos densas, como si hubiera aire entre las fibras de la madera. Y cuando vas a una guitarra de madera dura, es como que no hubiera aire y es súper pesado. Entonces, el sonido como más pesado, más duro. En esta guitarra nos encontramos, escuchá esto, con un peso récord de los récord, de los récord. No recuerdo haber tocado una guitarra tan pesada como esta. Pesa, escuchá. 5 kilos con 150 gramos. O sea, está un kilo y medio por encima de lo que para mí sería un peso ideal de una guitarra. Por supuesto, acepto que la Les Paul es más pesada, todo lo que quieras. Pero bueno, yo te cuento lo que es mi preferencia. Ahora, el instrumento se suena a todo. Se suena a todo. Simplemente hay que vencer ese momento de decir tengo la fuerza para levantarla. Y haciendo un alarde de un despilfarro físico y voy a tocar la guitarra parado. Como te decía, el instrumento se suena a todo. Es de muy buena calidad. Ah, me olvidaba de un detalle. Fíjate acá. Tiene la voluta. Esto es un detalle de calidad de los instrumentos. Y la parte trasera del mástil está compuesto por tres maderas diferentes. Lo cual le da una estabilidad mayor. Bueno, voy a hacer un tema que me parece que se presta perfectamente para esta guitarra. Que es el tema Sleepwalk. Del cual, bueno, el dueño es fanático de este tema. Así que bueno, voy a hacer una versión como salga. Porque la verdad que me gusta como variar las versiones. No lo hago siempre igual. Y eso incluye algún pifi. Y bueno, está dentro del combo. Voy a arrancar tocando con el micrófono grave. Bueno, y a ver qué sale. A ver, vamos a... No, ahí. Ahí va. Pele, voy a arrancar. ¡Gracias! 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 y voy a seguir con el último ahora voy a pasar para el micrófono agudo y voy a hacer algo más picantito en una onda vintage también a ver si sale 1, 2, 3 yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol y iré un momento a otro día que tengo que dejarte otra vez pero estaremos juntos hasta el amanecer yo lo encontré que sale a la hora 16 y voy a seguir con la noche 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 No, 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 no.